Estos son, Nicolás. Entonces, aquí está lo importante. Bueno, lo que tú estás investigando, sí. Oye, Nicolás, ¿tú sabes desde cuándo el centauro empezó a interesarse por la figura de Villa? Eh, no sé, ¿es relevante su dato en esto? Pues, un poquito, ¿qué has encontrado? Eh, la investigación es muy extensa. He leído mucho, he... Cuñado. Cuñado, ¿cómo estás? Por favor. Justo iba a tocar. Ay, claro. Perdóname, cuñado. ¿Nos vemos en la oficina? La tengo que tomar. Sí, no, no te preocupes. Gracias. Ingeniero. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rafael? Bien, gracias. ¿Ibas a la oficina de Nicolás? Eso dije, sí, pero primero quería pasar aquí y pues me lo topé. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Por? Venías a preguntarme el libro que me regalaste porque déjame decirte que con tanto trabajo no he podido pasar del índice. Ya, pues sí, justo eso venía, pero qué bueno que me lo aclaras porque pues ya no tengo nada que decir. Bueno, OK. OK. ¿Cenamos? Lo teníamos pendiente. Y nada como quitarte pendientes, ¿no? Como que te aligera. No digas que ya leíste el libro porque justamente habla de la ligereza y... Sí, un poco. Pues que... Sí. Que bien. Como cuando... Bueno, hablamos. Hablamos. Bye. Bye. Bye, perdón. Perdón. Bye. ¿Qué es todo eso que le dijiste a Yolanda que le ibas a poner a hacer? De alguna forma había que quitarnos la de encima, ¿no? No quieres que escuche todo lo que se va a decir de Duarte. Pues sí. Sí. Sí, pero... Y lo que dije de los jefes de la zona, eso es verdad. La vamos a necesitar para eso. Es cierto. Además, hoy se vio un poco mejor, ¿no crees? ¿Te parece? Pues tomó bastante bien lo de Leticia. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué lugar es este? Oh, pues... Entonces, ¿para qué te puse esto? ¿Para que llegando hagas preguntas? ¿O qué? Oye, por ese tatuaje fue que Duarte empezó a sospechar que había algo raro con la muerte de su mujer. Mira, cabrón, no vuelvas a mencionar eso. No, 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 es que yo pensé que... Es que tú lo piensas, cabrón, tú lo piensas. Escúchame bien. Ni la jefa ni nadie sabe de esto. Y nadie tiene que saber. Y ahorita nada más sabes tú. Ok. Estamos. Estamos, estamos. Estamos, pues. Estamos. Ya quedamos. Sí. Ya quedamos. Ok. Bienvenido. Es bacán. Siéntate. No te importa si me siento. Por favor. No te les quedes viendo mucho, ¿eh? Porque aquí a nadie nos gustan los policías y si no, pues, te pueden morder. Ya encendió el cigarro. Es la señal de que activó el micrófono. Si me escuchas, ¿me escuchas? Acércate y ofreceré el cigarro. Ah. Qué descortes, ¿verdad? No te ofrecía. ¿Quieres uno? No, no. ¿Qué, no fumas? No. Yo tampoco. ¿Era necesario que me trajeras hasta aquí? Bueno, pues, cuando tengo nuevos amigos me gusta traerlos a mi casa, ¿qué? ¿No puedo o qué? Mira. La patrona quiere hacerte un interrogatorio. Y, pues, esas preguntas no las podríamos hacer allá afuera. Lo que quiere ver es, pues, cómo te comportas ante ciertas preguntas, ¿ves? Si no me gusta lo que respondes. Ustedes ya saben qué hacer, ¿verdad? Sí, está bien, pero ya no me cuentes más, porque si no al rato ya no vamos a tener de qué hablar. Ya sabes que no me gusta y luego me entra lo tímido, hombre. Eso. Muy bien, muchas gracias. Ay, discúlpame, pero ya tenía el compromiso con este. No, no te preocupes, coño, no te avisé que venía, así que... ¿Ya se te está haciendo costumbre de venir a visitarme o... de plano las cosas allá en antinarcóticos están muertes? Hay que ir a trabajar un año en lo que hay que trabajar en los últimos días. ¿Ah, sí? Sí. Lo que sí es que te veo con la cara muy cansada, ¿porque tienes problemas o qué? No, estuve desvelando en el caso de Leticia Solís, la empresaria del PAN. ¿Cuál caso? Su ejecución y la de sus padres. ¿Su muerte? ¿De qué me estás hablando? La noticia no se ha filtrado en la prensa, así que lo más es entre nosotros. Cuñado, por favor. Tú sabes que una de mis características es la ética. Así es que, por supuesto, esto es off the record. ¿Tú la conocías en persona? Bueno, así como conocerla... Nos encontramos en eventos sociales, sí es, pero nunca... Nunca cruzamos palabras. En lo que me metí, en lo que tú también te metiste. Tienes salida, sí me entiendes, ¿no? Una salida. ¿O sea, vivos? Sí. Sí, sí te entiendo. Lo que sí sabía es que era una mujer influyente. ¿Los chacales? ¿Vas a estar repitiendo las preguntas que yo hago o cómo? Lo mismo que ustedes ya saben. Uno de nuestros agentes se infiltró en la banda y estuvo en contacto con el Cholo por varios meses. Presiónalo más. Esa respuesta no me gustó. ¿Qué hacemos? Como le borran las huellas a los integrantes, no tenemos información certera. El último registro que tenemos es de la balacera que hubo en el lugar este al que el Cholo llevó a la empresaria. Ah, ya. Y hablando de la empresaria, ¿cómo es que... la señora Solís tenía contacto con tu jefe Bianchini? No, no. No, ellos no estaban en contacto. Su expediente ya estaba cerrado. Se reabrió con la ejecución. Ah. Está raro, ¿no? ¿Y qué me puedes decir de tu jefe? De tu jefe inmediato. ¿De Javier Antuna? Eh, ese güey. ¿Para qué? ¿Otra vez o cómo? ¿Tú preguntas o yo qué? Es un buen policía. Tiene mucha experiencia. Javier. Mi amor. Mi amor. Voy a por eso. Este... Vení a buscarte. Vengo del banco. ¿Qué? Pues el abogado me habló. ¿Tú qué hacías en el banco? Me habló el abogado al celular y, pues, como estaba cerca decidí pasar. Ajá. Ay, no, Javier. Las cosas están peor de lo que creíamos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Ay, pues, mira. Si no pagamos todas las cuotas atrasadas a fin de mes, nos sacan de la casa. ¿Por qué? Ya hasta tienen la orden en el juzgado. No, no, mi amor. Eso no puede ser. No, pero tú tranquila. Yo lo voy a arreglar, ¿eh? ¿Cómo? O sea, nadie nos presta. Tu tía nos dijo que no. Nadie nos quiere prestar a Javier. ¿Cómo? No, calma, mi amor, calma. Mira, yo sé que todo esto es mi culpa, pero yo lo voy a solucionar. No, no. Yo no he dicho eso. Eso no es tu culpa. Tú has hecho lo que has podido. Ya llevas dos años sin jugar y... Si estoy así no es por ti. Es por la situación, amor. Mira, no quiero volver a pasar por lo mismo. No, no, y no vas a volver a pasar por lo mismo. Eso yo te lo, te lo prometo. Yo, yo lo voy a arreglar. Y a todo esto, dime, ¿por qué en tu división llevan el caso de Altice Solís? Bueno, me, me llamó, quería verme. Me dijo que tenía cierta información y cuando llegué, pues. Pero ustedes ya sabían o tienen idea de quién fue o tú sabías qué te iba a decir o algo. Bueno, todo apunta que el tema tiene que ver con los chacales, pero, pues, eso solo es una línea de investigación y en serio te pido, por favor, que nada a nadie. Bueno, no, no vine por eso. Vine porque te quería preguntar unas cosas de Mariana. ¿Mariana? Sí, es algo sobre unas acciones de Mariana que... Bueno, sé que tú te llevabas con ella, que trabajaban juntos, la conocías de antes. Sí. ¿Qué haces aquí? Nada, aquí estoy, no... No quería que pases sola por este momento, nada más. ¿Te dijo Ana? No importa lo que dijo Ana en este momento, Cristina. No vengo a interferir en nada ni a... a modificar tu decisión, me parece que... lo que decías va a estar bien para mí, pero... creo que nos debemos antes una pequeña conversación, ¿no? ¿Listo? ¿Me podrías dar cinco minutos? Ok, pero no te tardes, te espero aquí afuera. Gracias. La diferencia real entre el personaje viene de un tipo distinto, viene de un tipo que consolidó un...